Buenos días viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wonder Consejos. Hoy os traemos el vídeo de nuestra experiencia en Cappadocia y os aseguramos que tenéis que verlo antes de visitarla. Y recordad que si os ha gustado el vídeo podéis darle like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Acompañándose en la aventura. Bienvenidos a Cappadocia, un lugar mágico, repleto de historia y vistas impresionantes. Experiencias únicas, la más famosa de ellas, montar en globo. Pero, ¿qué pasa cuando te cancelan el globo en Cappadocia? Rebobinemos para tener la experiencia completa. Nuestra aventura empieza en Estambul y es que desde allí hay diversas excursiones guiadas que os llevarán hasta Cappadocia, ya sea por carretera o en avión. Nosotros lo hicimos guiados y por carretera, pero si volviéramos a hacerlo o si tuviéramos que daros una recomendación, sería que alquilarais un coche propio para ir a vuestro ritmo o cogierais un avión, ya que son bastantes kilómetros a recorrer y os quitará tiempo para disfrutar de la experiencia. Si vais por carretera, es buena idea parar en Ankara, capital de Turquía, desde que se instauró la república en el país. En Ankara podréis escoger diversos lugares históricos para visitar. Nosotros visitamos el Mausoleo de Atatürk, que fue inaugurado en el 1953. Está dedicado al fundador de la Turquía moderna y la República Turca, Atatürk, que significa el padre de los turcos. Realmente se trataba del general Mustafa Kemal. El mausoleo está compuesto por un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle con leones a sus lados. Otra posible parada en la ruta por carretera es el famoso lago salado, Lago Tuz, que es el segundo lago más grande de Turquía. Pero no se lo destaca por eso, su principal atractivo es industrial, por la sal que genera, sobre todo en verano, cuando el agua del lago se evapora, dejando al descubierto la gran capa de sal. Otro dato importante sobre el lago es que en 2001 fue declarado zona de alta protección, debido a que hay varias colonias de aves que anidan allí, como por ejemplo el Gran Flamenco. Y finalmente llegamos a la región de Cappadocia, que es un conjunto rocoso de origen volcánico que se encuentra justo en el centro de Turquía, teniendo una situación geográfica extremadamente estratégica en la ruta de la seda. Y la primera madrugada que nosotros pasamos en Cappadocia teníamos contratada la excursión en globo. Y digo madrugada porque nos pasaron a buscar por el hotel a las 4 y media de la mañana. Nos llevaron hasta el punto de salida de los globos y una vez allí incluso nos dieron el desayuno. Pero la realidad es que no pudimos volar. Y de hecho hay que tener en cuenta, y nosotros no lo sabíamos, que solamente unos 250 de 365 días que tiene el año salen globos. Y es que la razón más común por la que se cancelan los globos es las condiciones climáticas. Así que tenemos una página web en la descripción en la que te indican si hay bandera roja, amarilla o verde esa madrugada para saber si van a volar o no los globos. Únicamente si hay bandera verde es cuando puedes salir. Y esto es muy importante porque si solo vas a Cappadocia dos o tres días, tienes que tener en cuenta que es posible que se cancele tu vuelo. Y es por eso que si te cancelan un día el vuelo, por la alta demanda puede ser que a día siguiente no consigas volar tampoco, aunque sí que haya bandera verde. Lo que sí que puedes hacer, y te explicamos en este vídeo, son planes alternativos igual de chulos. Y es que tienes que tener en cuenta que Cappadocia ofrece mucho más que los vuelos en globo. Tras la decepción de no poder volar, todavía nos quedaba seguir descubriendo muchas de las otras maravillas que se esconden en Cappadocia. Y es que se trata de una fascinante región con una orografía formada por la lava arrojada por los volcanes Ercilles y Hassan hace tres millones de años. Durante la mañana, algunos de los valles más importantes que visitaremos son el Valle de Abcilar, el Valle de las Palomas y el Valle de Goreme, con sus inolvidables chimeneas de hadas. Y no pierdas la oportunidad de fotografiarte en muchos de sus miradores. El origen de las chimeneas de hadas fue causado por miles de años de erosión del material calcario del que está compuesta la zona. Tienen esta curiosa forma y colores debido a que de los diferentes estratos que forman la tierra, hay uno más denso y que opone más resistencia a la erosión, por lo que queda más ancho y oscuro. A pesar de esta información geológica, hay una leyenda que cuenta que en esta región convivían humanos y hadas. Una de las hadas se enamoró de un humano y la reina hada se enfadó, convirtiendo a todas las hadas en palomas, que podemos apreciar en la actualidad en las rocas de los valles de las palomas, y obligando así a los humanos a cuidarlas y alimentarlas de por vida. ¡Gracias! 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 Continuamos la mañana con la visita del Museo al Aire Libre del Valle de Gorem. Es un increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Y es que en el siglo II los cristianos abandonaron Jerusalén para refugiarse en las ciudades subterráneas de Capadocia. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Otro valle que es chulo de visitar es el de Pasabagi. Es patrimonio de la humanidad desde 1985 y está caracterizado también por las formas cónicas y abundantes chimeneas de hadas de piedra caliza en su paisaje. Hay diferentes senderos para recorrer y conseguir fotos preciosas de zonas que presenciaron rodajes como el de Star Wars. Después de haber madrugado muchísimo y no haber podido hacer nuestro viaje en globo, buscamos un plan alternativo, un viaje en quad para ver el atardecer desde el Sunset Point. Durante la experiencia tendréis la oportunidad de hacer alguna parada para disfrutar de las vistas y haceros una foto digna de Instagram en algunos de sus miradores. Poder disfrutar del atardecer en quad nos quitó el sabor agridulce de no haber podido subir en globo. Pero todavía nos quedaba una última oportunidad de improvisar. Y es que esa noche no podíamos dormir, ya que no dejábamos de pensar en si la madrugada iban a volar o no los globos. Por lo que miramos la web en la que salen las banderas, verde, roja o amarilla, cada madrugada para dar salida a los globos. Os dejamos el link en la descripción. Mientras nos pareció ver alguna luz que parecía encenderse y apagarse en el cielo por la ventana del hotel, vimos la bandera verde en la web. Era nuestra última oportunidad de poder ver el espectáculo más famoso de Capadocia. Y a pesar de no poder formar parte de él, no íbamos a desperdiciar la posibilidad de poder presenciarlo de cerca. Los globos aerostáticos se elevan gracias al aire caliente que queda atrapado en su interior. Estos no se pueden dirigir y se mueven suavemente guiados por la dirección del viento. Por este motivo es tan importante que las condiciones climáticas sean óptimas para volar. Es por eso también que los globos solo se elevan al amanecer, ya que es cuando menos viento sopla durante el día. Estar allí en primera persona y ver como cientos de globos se elevan, contemplando la inmensidad de cada uno de ellos, es una experiencia única e inolvidable que solo Capadocia puede ofrecer. Nosotros no nos arrepentimos para nada de haber hecho todo así. Y es que a veces los planes improvisados en un viaje son los que salen mejor y recuerdas por siempre. Así que ya sabéis, si tenéis un objetivo en vuestro viaje, seguid insistiendo hasta conseguirlo. No os arrepentiréis. Si os ha quedado alguna duda sobre el viaje a Capadocia, recordad que os leemos y os contestamos en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima aventura.